Una masiva concentración tuvo lugar en la emblemática plaza Saadallah Jaberí en la norteña ciudad de Alepo para celebrar las victorias del ejército árabe sirio que liberó las zonas al oeste y norte de esta urbe. Los congregados izaron banderas nacionales y gritaron consignas que alaban las victorias del ejército en Alepo y sus cercanías. El acto contó con la participación del subsecretario general del partido bas árabe socialista Hilal al-Hilal quien transmitió los saludos del presidente Bashar al-Assad a los vecinos de Alepo y señaló que gracias a su resistencia y su apoyo al ejército las hazañas actuales se hicieron realidad. El Hilal acompañado por el gobernador de Alepo visitó varios puntos militares en las zonas liberadas y se reunió con los soldados del ejército árabe sirio y exaltó sus heroicidades en las batallas contra los grupos terroristas. Subrayó que Siria seguirá luchando contra el terrorismo hasta la liberación del último ápice del territorio sirio. ¡Suscríbete al canal!